¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! La princesa virgencita y el niño se versina, le da su medallita Que representa la imagen de la Virgen María La princesa virgencita y el niño se versina, le da su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Ay! ¡Chucha! Teniendo de miedo junto a su familia Le dice contento, le dice bulento Mami, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Y Molino, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Música Música Ahí, el niño salió a la misi y se encontró una medallita El niño salió a la misi y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Que el niño se vencina y le da su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Que el niño se vencina y le da su medallita Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita Teblando de miedo junto a su familia le dice contento, le dice culento Música 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 Saludos a todos los que están del molino acá Haciendo Música 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 Música